Bilbao Formarte, arte esco la bat da, desgaitas un psíquico eta adimen urritasun deuten pertsonen txako. Emprendemos la nueva aventura de Nayarte Factory, pero siempre de la mano de Formarte. En breve y con vuestra ayuda, estaremos en Alameda Recalde 23 en Bilbao, en un local de 180 metros cuadrados donde vamos a convivir todos. La tienda, la formación de Formarte y la producción y el taller de Nayarte. Únete a nuestro proyecto y vive con nuestra pasión. La tienda, la formación de Formarte